El día de hoy estaremos probando Metro Exodus en Xbox Series S, un juego que cuenta con una versión optimizada para esta consola, por lo que estaría rondando aproximadamente los 1080p y 60 FPS, además de que contamos con Ray Tracing para que las sombras se vean más realistas. Tiene un peso que ronda los 74 GB, así que será un título medianamente pesado. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego en Xbox Series S. Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco. Y no lo he olvidado. ¿Qué pasa si fue? No lo he olvidado. El porozen 6.000 millones de personas. Los to见. Los toquibles. Claro que todo a bien menos. Y no lo he olvidado. Si, ya le ha dicho. Die Buenas Tornada era un iabair. ¡Gracias! 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 ¡La manada está aquí! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Recubriré! ¡Le he dado a otro! Los hemos masacrado ¿Por eso está prohibida esta zona? Si todas las manadas son como esa ¿Y si tomamos el puente para cruzar la vía? ¿Nos ahorraríamos un tren? Demasiado alto ¡Arteon! ¡Ayúdame a subir ahí! ¡Mierda! ¡Vamos arriba! ¡Mierda!